Bueno... Y allá van... Teresa... Shin... ¿Van a entregarse a Teresa? ¿Por qué se presurece la muerte? ¿El caso de vivir no es mejor? Bueno... No, no pueden dejarla morir, Teresa. Ustedes, después de que luchó tanto por nosotros, sabíamos que las previsiones de que no estaban bajas y aún después de eso, ustedes no le desean más al soldado de Musa. No puedo pararme aquí y ver que alguien con un corazón tan bondudoso muera. Y allá va Nina al rescate. ¡Super Nina! Todavía no estamos fuera del juego. ¡Vamos, Zergus! Muy bien. Regresaremos. Otra vez el camino hacia atrás. Es una de las razones por las que no me gusta nada esta parte del juego. Este caminito de aquí... Es fácil, no es laberíntico ni nada, pero... es demasiado... no sé... Repetitivo. A ver tenemos que volver una vez más. ¡Bajamos! 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 Bueno, después de reclutar a Teresa, creo que tenemos que reclutar a dos personajes más Y ya habrá un tiempo en el que no tengamos que reclutar a nadie más Creo Solo que después vendrán muchos de golpe, eso sí Pero bueno, pero eso todavía queda un buen rato de juego Pero creo que en esta parte ahora mismo no hay mucha gente que recluta Unos cinco personajes, tres en uno automáticamente Otros dos son son habrá con ellos Vámonos, es una parte muy complicada Bueno, seguimos hacia abajo Y nos encontramos con Teresa que se entrega a Rowe y a Jaxito de Jaila en general Así que ya se han dado por vencidos, ¿eh? Fue bueno que ustedes mismos lo hayan decidido Y tan cortados están bien Bueno, muy bien, agárrenlos ¿Qué? ¿Se resisten? Nunca dejaré que pongas tus cochinas manos en Lady Teresa Shin, ¿qué crees que estás haciendo? Por favor, detente La casa de Wisman no existe más, así que... Ya no soy larga desenterina, no tienes por qué hacer esto No sé qué pase, no importa Si se resisten, agárrenlos por la fuerza Vámonos, Talgur Tenemos que salvarla Está bien Bueno, rescate Ah, así que ustedes están tan vueltos Perfecto, trámenlos Bueno Con luchita de Jaila No nada complicado Bueno, mediten por favor, dejen de pelear No seas ridículo Auto, auto Esto no es nada Estamos en época fácil Le ruego, yo no quiero ser responsable de más problemas ¿Problemas? ¿Problemas? ¿Problemas para quién? Aquí está todo Green Hill Y todos los soldados de Musa Unidos ¿Quieren quitarse de mi camino? ¿Eh? Nina No, no puede ser capturado Será capturada Pero, si me atrapan todos ¿Ustedes piensan que todos estarán felices? Y Teresa, al menos creen nosotros del mismo modo que nosotros creímos en usted Luchamos por usted Todos, todos, cuando perdimos Cuando guiamos a Green Hill a la derrota con nuestras propias manos Esa batalla nos iría adentro Sabiendo eso, aún se entregará al ejército Highland Causará de veras más dolor a los ciudadanos de Green Hill Se pueden perder batallas Se puede perder hasta ciudad Pero hay algo más importante que eso Que no se puede perder Por favor, no pierda eso Le interesa Todos, protejan a la de Teresa Protejan a nuestra crendesa Todos Sí, la gente de Green Hill nos acogió Debolámosle el favor No insultemos más el nombre de Musa Maldito Le interesa a usted la única alcaldesa de Green Hill, por favor Vaya a ese sitio seguro Sí, algún día, por favor Venga a retomar su ciudad Gracias, yo Yo no soy digna ¿De qué habla usted? Usted sabe que creemos en usted Nunca lo olvidaremos Nunca lo olvidar Nunca lo olvide, perdón Entiendo Y yo prometo Regresaré a Green Hill Una vez más caminaré por estas calles Una vez más respirar este aire Y mis labios una vez más llamarán el nombre de esta ciudad Espérenme Regresaré Por supuesto Sí, regrese ya A correr a Green Hill Parece que la fuerza principal está viniendo Corran Bien, todo Vas a crear una diversión Ciudadanos Yo prometo Regresaré Muy bien Pues nada A huir A huir A huir A huir Esta vez Va a ser una huida de verdad Está probablemente creando algún tipo de diversión Pero no durará mucho Vuelete a Cergus Disculpe Ir adelante Y abrir el camino Muy bien Y aquí se nos una convoy Teresa Muy bien Pues nada Última vez ya que hacemos este camino Hasta dentro de un Buen tiempo Por supuesto Muy bien Bueno Que son batallas obligatorias Esta batalla la estoy acelerando Porque bueno Ya saben Son batallas Bastante dinámicas Un auto Simplemente A nivel 33 Que tengo todo el mundo Nivel 35 algunos Así que no No temes Una batalla muy complicada Bueno Bueno decirles que si hacen el truco de Matilda En el principio del juego Más o menos Más o menos sobre Si entrenan lo normal y básico de Tonda 1 Cuanto el monstruo Más o menos este es el nivel que alcanzarán 35 Poco más de 35 Así que Por esta parte de la historia Ya estarán equiparados con Con esta guía Si han hecho el truco al principio Claro A expensar de esos dos personajes Que tienen ustedes Que yo no Pero que No cambian nada el juego Ellos pueden retrasarnos Sin siquiera tener armas Me sorprende De todos modos Hasta aquí llegaron No pueden escapar Eres atroz 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 Aquí engañas ¿Sabes cuántos problemas Me has causado? Esta vez te voy a mandar Al sitio de ejecución No se preocupe No los dejaré pasar Milady No permite esto Si mueres Mira el task No con la oficina del alcalde Ni con la casa de Munguismar Sino con usted El líder es ¿Qué estás diciendo? Le pega un golpe Flick Esto déjame Por el nombre de mi hoja Protegeré de esa Muy bien Pues no me la llevo No sé Inclaramente Vamos Dale bus Se escapan No puedo dejarles hacer eso Con mi hoja trántula Y con las destrezas Grabadas en mi alma Los derrotaré Y con las destrezas